El director de la pena de la Policía Nacional le hace advertencia a los desaprensivos. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, hizo un llamado a los desaprensivos para que se una a la sociedad buena del país, para no tener que tomar medidas que nos lleven a la cárcel. A la salida de la misa dominical celebrada en la capilla San Judas Tadeo del Palacio de la Policía, Ten aseguró que no dará marcha atrás con la delincuencia, añadió que en el cuerpo del orden reina la verdad, la misericordia y el trabajo honesto de cada policía. Estamos reformándonos, nosotros somos entes sociales de paz, vamos a buscar lo mejor para la sociedad de trabajo ser honesta y responsable de nuestro país, recalcó. El pasado viernes, el mayor Ten anunció que impulsará políticas para recobrar el fomento de la dignidad en respecto al uniforme y el orden jerárquico de la institución que dirige. A través de un memorándum, expresó que la disposición será aplicable para miembros activos y retirados de la policía y fuerzas armadas. ...de toda la policía. Para el país, para mi república dominicana amada, que hoy reina aquí, en nuestra institución, la verdad y la misericordia. Entonces, después de todo eso, reina el trabajo honesto de cada policía. Estamos reformándonos, nosotros somos entes sociales de paz, vamos a buscar lo mejor para la sociedad buena, la sociedad de trabajo seria, honesta, responsable del país. Ahora lo desaprensivo, lo llamamos a unirse a esa sociedad buena, para no tener que tomar medidas que le lleven a la cárcel. O sea, ese sector desaprensivo, que lo piensen bien, que yo no doy marcha atrás. Señores, ahí ustedes están escuchando lo que en general Alberto Ten dice, un hombre muy recto y pulcro en cuanto a las decisiones de la Policía Nacional, trabajo que lo llevó ahí, a donde él está. Los delincuentes, los que están pensando atracar y robar, que tomen conciencia y se busquen un trabajito por ahí, para que dejen esas robaderas, esas atracaderas que están azotando a todo el mundo. No pueden ver. Aparte de los ladrones, están los santeros también. Cuidado, esos malocoristas que andan contigo y te ven el bolsillo y mandan los atracadores. Y le dan la mitad de los cuartos. Tengan cuenta con esos malocoristas, que son los que acechan a la gente, fulano, mira, llegó el Nueva York y fulano. Tengan cuenta que es el que da el duro también, porque eso es lo que motiva a los ladrones. Son ladrones igualitos. Ya ustedes saben. Sí, esperemos que el nuevo director de la Policía le dé duro a este asunto, porque es algo ya que tenemos mucho esperándolo, mano dura a los delincuentes, a los ladrones. Recordemos que anteriormente han habido varias situaciones donde vemos gente encapuchada que ya no están atracando de a uno solo, ahora atracan por grupo. En algunos barrios de la capital, de madrugada, salen grupos de gente caminando con amarrado, con vaina, venda y machete y pitoli de todo. Entonces, hay que poner un orden, pero una mano dura. O sea, no es algo que los recursos humanos que se vayan de ahí. Los recursos humanos son los que protegen los derechos humanos. Los derechos humanos. Vamos, que se vayan de ahí. Vamos, vamos, vamos a poner a trabajar a la policía de una manera fuerte. Porque no podemos seguir dándole fuerza y potestad a los delincuentes que salen al otro día y siguen haciendo el mismo daño. Porque el delincuente te atraca, tú lo metes precio a la semana, tú lo ves en la calle. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que poner un control en eso, tanto los puntos de droga también, muchas cosas que tienen que ver con la reforma de la policía. Sabemos que la policía también está muy corrupta. El peseteo, que la gente está cogiendo cuarto o algo de policía. Está muy corrupta, la policía. No le puede dar algo a un policía que le salga de usted. No, no, los policías que le dejen que está cogiendo cuarto delincuente también. Porque hay que empezar a limpiar esto. Respetémonos. Eliañe. Dejen que se está cogiendo cuarto a los delincuentes. Es un lío como quiera. ¿Y qué puede llamar? Y que el jefe de la policía, no sé, yo espero que no sea discurso, ¿verdad? Pero el jefe de la policía ya están lanzando mensajes. Que tiene una trayectoria, que lo pusieron ahí por eso, sobre la trayectoria donde ella ha caído. Eso no dice que a la familia de él lo ha metido preso. No, eso es así, que no, que yo soy fulano, que yo soy tío. No, 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 usted está detenido. Claro, no, y lo bueno es que recaiga. Ay, me te vayas, llevo un compadre de él, me te vayas aquí, como estaba aquí. ¿Cómo se siente, compadre? ¿Está bien? Nos vemos allá. Hablamos allá. Claro, no, porque eso es lo que queremos aquí. Un control, se lo compadre. Yo antes, yo antes era medio rebelde. La policía me paraba, pero ahora yo caigo todos mis documentos. Usted no puede llevarme, por nada. No, 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 claro, porque se pone bruto, lo llevan. Pero no puede llevarme. Ahora, yo tengo caco, me sirve uno ya. Ah. Tengo papeles, tengo todos mis cédulos y todo lo hay. Y en prensa también pertenece a... Dígame, ¿por qué usted me va a llevar? Y si hay una investigación, pues llámame a un abogado, vaya conmigo allá, a ver para qué me va a investigar. Eso es así. Y ya tiene que, ahora, usted no tiene papeles, usted tiene que irse para allá con su motor. Pues bueno. Pues bueno.